Hola, bienvenidos de nuevo al canal. Vamos a seguir hoy con el recorrido. Mi nombre es María del Mar y nada, pues aquí estamos. Espero os gusten los vídeos y muchísimas gracias a todos los que nos estáis viendo. Vamos a empezar por aquí. Por estas Violet Queen hay tres, muy chiquitas, platos grandes, pero yo estoy gastando mucho cuidado con el riego para que no se pudran ni nada. Tengo esta Madiva. Es preciosa, me encanta. Aquí tengo los Aeonium que tengo más resguardados porque están más chiquitos. Tengo este Pink Witch. Este, esta sí. Y este ahora mismo no me acuerdo el nombre. Ustedes seguramente lo sabréis porque es muy conocido. Tengo este y este. No sé decir el nombre tampoco. A ver si ya se los pongo. En un próximo vídeo vais a seguir viendo los nombres. Esta Blue Mix. Esta es Cheveria Setosa. Esta es la... ¿Veis? Me se olvidan los nombres como no los tengo puestos. Mira que me los sé. Pero se olvidan. Esta es la Harley Green. Que es la que decapitamos hace poco. Ha agarrado su cabecita ya. Que ha echado sus raíces. Esta es la Grastoveria Bassful. Una Grenovia. Por aquí tengo dos tronquitos que decapité hace poco y ahora no me acuerdo cuáles eran las madres. Vamos, ¿de qué plantas son? Esta, que es una Corvus. Pachiveria Corvus. Estas dos Hagaboy de Listig. O Red Edge. También lo he escuchado. Aquí una Crestación de Ebony. De Grastoveria Melody. Grastoveria Melody. Me lío mucho con los nombres. Esta es Capitán Jessop. Un Pachiveria. Ahí tenemos. Esta es una... No me sale ahora el nombre. Bueno, poquito a poco. Aquí tenemos dos o tres Hagaboy de juntitas. Estas no tengo el nombre. No sé si ustedes lo sabréis. Y estas dos. Tengo entendido que son Ebony. Aquí tenemos la Lobelie Ross. Seguimos por aquí. Tengo unas pantas Abortias. Los nombres no se los tengo puestos. La verdad que tampoco he intentado mucho identificarlas. Porque son muy difíciles de identificar. Si las compré era ya identificadas. Pero como vienen sin identificar. No sé cuáles son. Aquí tenemos el... Ahora no me sale. No me sé el nombre. Ahora mismo. Esta es la Parva. Está un poquito quemadita por el frío y por todo. No sé. Esta creo que es el Apus. Esta es la Blumis. La anterior que hemos visto en la cabecita. Y esta es el tronquito. Que como veis. Pues está brotando ya. Y las hojitas que hay. Después aquí tengo un montón de hojitas. Que estas son las últimas que eché. No tienen nada. Aquí otras pantajas. Que hay algunas que están más adelantadas que otras. Porque las voy echando sobre las voy teniendo. Mirá. Hay muchas que echan. Están echando. Hijitos. Y después hay otras que no. Que no echan. Que se pierden por lo que sea. Aquí también hay más hojitas. Que hay algunas que están brotando ya. Pero hay muy poquitas brotando. También ahora con el frío. Un tiempo muy malo. Habría que ponerle plástico. Si le pongo plástico. Tampoco me ha ido bien poniéndole plástico. Entonces. Yo las dejo. Que ellas hagan lo que pueda. Esta no sé si la enseñé en el vídeo anterior. Esta las quiero decapitar. Prontito. Y a ver si hago el vídeo de decapitación. Esta lo mismo. La decapito también. La Moon River. Se le están secando muchas hojitas. Y no es tejito ni nada. Esta es una que me sepudrió. Y la tengo aquí en la gila. Tengo aquí unas cuantas hojas. A ver si salen. Que creo que no van a salir. Este es un cactus. No tengo el nombre. Esta es la cetosa soundercy. Muy pequeñita. Esta. Tengo aquella que es la F04. No. Ahora no me sale. Es que me sale los nombres y después se me olvidan. Los tengo que apuntar porque en el momento de haceros el vídeo. Se me olvidan la mayoría. Esta es Abrewolf. Esta también. Esta es Mont Blanc. Esta me la vendieron como Barombol. Pero está pequeña. Esta es un hijuelo de la Albingueri que venía con ella y al trasplantarla se desprendió. Y parece que no va a seguir adelante. Esta tampoco tengo la identificación. Y esta también es Barombol. Que venían las tres juntitas y yo separé una. Este es un senesio. Y este es el clavato un variegado. Que me va muy, muy, muy regular con él. Se le han caído casi toda la hoja y ahí está como rotando pero no me va bien. La Garrita de Oso Variegada, Mandala, Germán Champagne, Elegance, otra, otra y una Crestación. La Crestación no me acuerdo de cuál era. Esta es la Pagoda Híbrida que la decapita hace poco. Y esta otra de las decapitaciones que no ha echado todavía, todavía no han echado ninguna de las dos raíces. La Mocha, otra más. Esta es la Epam. De momento parece que va bien. Marble. Que a esta le quité un montón de ojitos para reproducir. Algunas están echando raíces. A ver, vamos a ver. Este es el Sedum Atlantis. Esta es la Echeveria Hermes. Otra variegada, Garrita de Oso. Calanchoy. Otra Echeveria. Esta que creo que es Fabiola. Taffitus Bellum. Esta no sé cuál es, pero creo que es una colorata. Rolimanensi. Y esta era la Chicuensi. Esta no tengo la identificación. Si me podéis ayudar, pues lo agradecería. Esta es la Honey... ¿Cómo era? Ahí la voy a mirar. Honey variegada. O Belly variegada. Esta también les quiero cortar ya la rosita más grande. Como veis, ahí está el tronquito. Y quiero cortarle la más grande. Esta es la Raybon. Después tenemos esta. Esta es la Astrofitus. Aquí tenemos la Black Coffee. La Mr. Richard. Esta no sé cuál es. Y esta era el Bringeri. Y esta otra Mr. Richard. Aquí tengo... Tengo Royal Rose. Este también es otro que me va a regular. Que es variegado la... Esta es la Freddye variegada. Me va a muy regular. Y esta es una cetosa. Esta es la Pin Champagne. Que esta me encanta. Con sus colores y eso. Aquí tengo otro Aeonium. Mardi Gras. La... Crispate Beauty. Silver Star. Esta me la dieron porque... La cogieron variegada. Pero creo que se le va a quitar la variegación. La Finis. Aquí tengo listos. Tengo muy pocos. Son estos los únicos que tengo. Esta es otra decapitación. Que tampoco tengo otro el nombre. Una Lagui. Una Faucaria. Ahí tengo la... Berlebon Verde. Esta es la Simulan Sánchez. Elegant. Y aquel es el Gansou. Un Pachipito en Gansou. Aquí tengo Cenecio. Aquí hay algo. No sé si lo podéis ver. Pero está muy, muy pequeño. Se supone que es Maunades. Pero a ver lo que sale. Es de una hojita que me dieron. Esta es Romeo. Que también anda ahí a ver lo que hace al final. Si sigo o no. Esta es Black Knight. Creo yo. Esta es otra que no tengo la identificación. Pero parece Peace Parade. No sé. Esta. Esta es... ¿Cuál era esta? Esta no me acuerdo yo. Rod Roy. Creo que es pequeñita. Esta es una pálida. Y esta es una crásula. Y aquí está la cabeza de la Rainbow que corté. Que ahí va. Está muy pequeñita. Pero la verdad que tiene los colores muy bonitas. Y va muy bien. Después de todo. Por aquí no sé. Creo que esto no lo hemos visto. Lolita. Este es el Pink. Uy. ¿Ve? Ahora me se olvida. Ahora me se ha olvidado el nombre. Pero creo que todas sabéis cuál es. Siempre está muy rosita. Pero se le ha ido un poco rosa. Y esta es la Pinted Free. Príncipe Rojo. También. Red Prince. Y este es un arreglito a onion. Que es Pono Amiga. Que le he puesto unos cuantos. Y estos son propagaciones que también tengo. Ahora os voy a enseñar las últimas que he adquirido. Que son estos Gino Calcium. ¿Veis? Hay de varios colores. Son preciosos. Y quiero hacer un arreglito con ellos. A ver si os muestro después el arreglito. Tienen unos. Tienen unas rayitas. Otros tienen otras. No soy mucho de pincho. Más que nada por los niños. Porque vaya que se pinchen y se hagan daño. Pero estos me encantan. Y los he comprado. Aquí esta es una de las últimas que he comprado. Que es la. Que es la Union Arborecen. ¿Cuál más es de las últimas? Esta no. Esta la vi el otro día. Esta. Que es Orión. Esta es otra Union Orión. Otra. No me pude resistir a una la vi rosita. Pero vamos. La la vi se pone rosita cuando hace mucho frío. Este no tengo la identificación. Ese. La tenía antes. Que mirad como está con el frío. No sé lo que voy a hacer con ella. No sé dónde la voy a poner. Porque la he puesto en varios sitios ya. Y no sé lo que voy a hacer. Y este es el Cotiledon Pin. Chocolain. Chocolain. O Pin Chocolat. No sé. No me acuerdo bien. Por aquí tenemos eso. Y ahora si seguimos por este lado. Que tengo aquí un montón de cosas. Tenemos estas reproducciones. La Faucaria. Este es el bate que arreglé. Que lo he deshecho ya. Y lo tengo que volver a arreglar. Aquí está esta joya que me regalaron. Que me está brotando. La primera joya que empieza a brotarme. A ver si me... Se va. Esta plantita. Aquí tengo otra que no tengo el nombre. Es precioso. Senesia Horticulatus. Y mira. Tengo este otro arreglito. Esta es lo que la puse hace poco. Que esta es un arbolito. Después de estos cactus. También los he puesto hace poco. Son cactus. Estos aloes. Son aloes. Este es el aloe rolli. Este es el guido híbrido. Este era el doni. Y aquello es una casteria aloe. Digamos. Tengo aquí esta aloe. Tengo aquí esta aloe. Ay, aloe. Ya me paso a gaboides. El arbolito variegado. La portulacaria. Otra cheveria que tampoco tiene identificación. La pambrin. La colonia. Este es la roussi. Y después tengo muchas de estas. Otra gavoides. Esta es la nodulosa. Violet queen. Ya en grande. No son como las tres pequeñitas que te enseñé antes. Esta que es la que echa la flor que huele mal. Después aquí tenemos el aeonium. Este era el mardi gras. Este que no me acuerdo. Castelo paivar y variegado. Este es el sedifolium. Y este no tengo la identificación. Si me podéis ayudaros lo agradecería. Bueno, seguimos por la sedeveria Leticia. Y aquí tenemos este aeonium. Que tampoco lo tengo identificado. Hay tantas que no tengo identificadas. Que me tengo que poner a ellos. Este es Castelo paivar. Pero sin variegación. Y este de aquí. Es el variegado. No sé si lo veis bien. Porque el sol se está yendo pronto. Y estamos en una zona que a lo mejor está. Hay partes que le da al sol. Y hay partes que no. Este. Me dijeron que era peacoqui variegado. Así me lo vendieron. Pero hay veces que tengo dudas. No sé por qué. Me dan mis dudas. Este arborecén. No, florecén. Me formo unos líos. Cualquier día me va a dar algo allá. Tengo este. Que creo que es el peacoqui pero sin variegar. Como podéis ver. Estas escaleras me gustaría llenarlas hasta abajo de aeonium. Lo malo es para regar después. Este es el superbank. Este es precioso. Le he quitado hoy dos hijitos para reproducir. Y este es holocrisum. Que es enorme. Este le tengo que cambiar la maceta. Pasarle una maceta más grande. Este lo he visto de varios nombres en internet. Entonces no le he puesto ninguno. Porque la verdad no tengo idea. Prefiero no ponerle. Si me lo venden con un nombre sí se lo pongo. Pero si no prefiero casi no ponérselo. Y el nobile. El pequeñito de la familia. De los aeonium. Mirad. Mi mano solo cumpre el centro. Es enorme. Pero todavía no ha querido echarme ni un hijito. Que tengo unas ganas. Este hace poco me dieron el nombre. Pero todavía no se lo he puesto. Este es precioso. Aquí tengo el lippad. Pero hoy le he quitado todas las rocetas. Porque estaba muy deformado y muy mal. Lo he dejado ahí puesto. Para poder a veces echar más hijitos. Y quitarle estos dos que se hagan más grandes. Después tengo este. Que lo tengo por doméstico. Que tengo cuatro. Están en las esquinitas puestos. Si lo podéis ver. Pero no estoy muy segura. Si me podéis ayudar. Con el nombre. Y tengo este que me pasa lo mismo. Tampoco tengo el nombre. Pero hoy no se veía bien. Lo he acercado mucho. Algo ha pasado. Aquí no. Mirad. Este es precioso. No es variegado ni nada. Es más oscurito por un lado. Y más clarito por el otro. Las puntas se le van poniendo oscuras. El centro verde. A ver si lo saco aquí. Y se ve mejor. Mirad. Si tenéis el nombre. Y me podéis ayudar con él. Me encantaría tener el nombre de este. No sé por qué. Este calanchoe. Que ha echado ya la floración. Mirad. Y aquí tengo más nódulosas. Y listo. Aquí tengo más en tierra sembrado. Aquel que está floreciendo. Si queréis me acerco y lo enseño. Tengo este. Y allí tengo. A ver. A ver si se ve. Otro y medio puesto. Que eso aguanta muy bien el verano. Y no los tengo que meter en sombra. Los que tengo que meter en sombra. Porque no aguanten bien la calor. Los tengo en maceta. Mirad. Pero esto me gustaría llenarlo de aeonium. Porque puse los rosales. Y no aguantaron la calor. Entonces quiero probar con alguna aeonium. Que aguantan. Que se ve bien que aguantan. Como este. Este lleva aquí ya años puesto. Si lo veis. Es enorme. Y aquí está aguantando. Y ya está floreciendo. Mirad las florecitas. Para esta roseta se morirá. Pero quedarán estas otras tres. En esta vara. Y así con todas. Se muere una roseta. Que es la que florece. Y siguen los ojitos. Bueno. Y con esto nos despedimos. Nos vemos en un próximo vídeo. Ya sabéis que os podéis suscribir. Que se lo mandéis a amigos si queréis. Y que cualquier pregunta o lo que sea. Me podéis preguntar. Que intento contestar siempre. Lo que pasa es que hay veces que no me da tanto tiempo. Y os dejo un corazoncito. Porque eso si leerlo siempre os lo leo. Así que muchas gracias. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!